...dentro de la flor de la vida, mientras toco el cuento y proyecto en el agua, siento que la flor de la vida alrededor mío toma los colores ...así como el universo en su orquesta mueve mundos ... impactful los estados y desorden no. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.